¿Cuántos concejales liberados tendrá el Ayuntamiento de Portugaleta a partir de ahora, es decir, a sueldo del consistorio? Pues repetimos la misma estructura que la anterior legislatura, que son cuatro concejales liberados y luego había otra media liberación que también estaba aprobada pero que no se va a cubrir por ahora y en ese sentido decir que lo que te permite la norma foral y la ley en función del número de habitantes que tiene Portugaleta es tener hasta un máximo de 11. Nosotros nunca hemos tenido una estructura tan grande, tenemos cuatro y vamos a seguir manteniendo la misma estructura. A eso se le suma lo que dice la ley que tiene que ser también el concejal liberado del partido más votado en la oposición que le corresponde al Partido Nacionalista Vasco y en ese sentido sigamos manteniendo la misma estructura con el número mismo de personas, no cumplimos media liberación que teníamos la anterior y en ese sentido creemos que es suficiente para trabajar. De asesor no tenemos tampoco ni el número de asesores que nos permite la ley, que son bastantes, solo tenemos una persona que es la secretaria de alcaldía que se encarga de todos los temas también de prensa, etc. No tenemos nada más de estructura. Creemos que es suficiente, es verdad, que cargas con mucho más trabajo pero también pensamos que es suficiente para poder gestionar el ayuntamiento de Porto AETE. ¿Que con más personas liberadas sería mejor? Por supuesto, pero bueno, también entra dentro de la estructura que yo como alcalde me gusta tener en el ayuntamiento y no pienso que sea necesaria más estructura de liberados. Estos ayuntamientos así creen necesario y así los cubren, poblaciones que son inferiores a Porto AETE, pero bueno, en ese sentido el reparto del trabajo, si está bien hecho entre el número de personas, es suficiente y pueden compaginar sus trabajos con la actividad municipal. ¿Hasta cuántos asesores podría tener el ayuntamiento? Pues creo que la norma te permite tener hasta siete. Nosotros solamente tenemos uno. Son cuatro concejales liberados y tú... Y el alcalde, el alcalde nunca entra dentro, el alcalde siempre por ley tiene la posibilidad de estar bien.